El reciente anillo de compromiso entregado por Cristian Nodal a Ángela Aguilar, valuado en 2.5 millones de dólares, ha captado la atención mundial. Este gesto extravagante no solo ha dejado atónitos a los seguidores de la pareja, sino que también ha avivado un debate sobre la ostentación y el significado de lujo en las relaciones contemporáneas. Cristian Nodal, reconocido por su éxito en la música regional mexicana, es famoso no solo por su talento sino también por sus gestos románticos. En 2022, sorprendió al mundo al comprometerse con Belinda, también con un anillo de compromiso que hizo titulares por su tamaño y costo. Aunque su relación con Belinda llegó a su fin, la magnitud de los regalos que Nodal elige para sus parejas sigue siendo un tema candente en el ámbito público. El cantante ha ganado fama por su generosidad extravagante al momento de comprometerse. Un ejemplo emblemático es el anillo de diamantes que obsequió a Belinda, cuyo precio alcanzó la asombrosa suma de 3 millones de pesos mexicanos. Este gesto no solo atrajo la atención de los medios y los fanáticos por su valor exorbitante, sino que también estableció un estándar elevado en cuanto a regalos románticos en el mundo de las celebridades. Curiosamente, el reciente anillo que Nodal entregó a su ahora esposa Ángela Aguilar, aunque igualmente impresionante, resultó ser menos costoso que el anterior. A pesar de la riqueza evidente del cantante, Cristian Nodal y su esposa Ángela Aguilar han optado por un matrimonio bajo el régimen de bienes separados, según informes filtrados por los medios de comunicación. Esta decisión ha sorprendido a muchos, dada la naturaleza pública de su relación y los gestos ostentosos que han caracterizado su compromiso. Ángela Aguilar y Cristian Nodal han dado un paso significativo en su tumultuosa relación al celebrar una boda íntima en México, específicamente en la histórica Hacienda San Gabriel de las Palmas. El evento causó un revuelo inmediato en las redes sociales tras la filtración de las primeras fotos del enlace. Es oficial, Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron, rezaban los mensajes que circulaban en las plataformas digitales, acompañados de vídeos que mostraban a la pareja intercambiando el tradicional, sí, acepto. Recientemente, Cristian Nodal y Ángela Aguilar disfrutaron de unas románticas vacaciones en la eterna ciudad de Roma, un viaje que precedió a su matrimonio celebrado el pasado miércoles 24 de junio. Durante su estancia en la capital italiana, se rumorea que la pareja recibió la bendición del Papa Francisco, añadiendo un toque especial y espiritual a su compromiso. Además, detalles íntimos de los preparativos nupciales han sido objeto de especulación en las redes sociales. Un maquillador especializado en novias reveló que había estado trabajando en pruebas con la nieta de Flor Silvestre, lo que ha avivado aún más el interés en los detalles del enlace. Asimismo, una imagen del supuesto anillo de compromiso que Cristian Nodal habría entregado a Ángela Aguilar ha circulado viralmente, provocando elogios y comentarios entre los seguidores de la pareja. Según reportes de Univision, la historia entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar se remonta a un intento de cortejo hace cinco años, cuando Nodal mostró interés por Ángela, aunque inicialmente fue desaprobado por Pepe Aguilar, el padre de la joven cantante. El padre de la joven cantante.